hola youtube aquí que tal de vuelta que toca que toca fichar a fichar a fichar que reforzar la plantilla que nos hemos traído a la bestia ahí lo tenéis calidú culibaly a por todas esta temporada muchas gracias por los ánimos yo creo que esta temporada se van a venir cosas ya creo que se va a venir algún título y sobre todo entrar en champions mira este es el cejitas que te voy a enseñar pero además con el pincel gordo sabes y dices ya lo podían no sé a ver se lo curra un poquillo vale pues vamos a avanzar a ver si me llegan los ojeos de los mediocentros defensivos y el tema del delantero si apareciera una oportunidad así muy tocha cedo a mi llore y me ficha un delantero mira dice que galla ya no está preocupado por la competencia perfecto pues ya está o sea ya para empezar el delantero no es necesario pero si lo viéramos entonces el tema es ese traer o un media punta muy tocho ojo este no determinación 17 bastante decidido estamos buscando medio centro defensivo y le voy a volver a llegar me volví loco ayer estuvimos como tres horas y pico y no parecía nadie 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 tenemos algunas opciones ya luego más tarde las enseño y la cangui lilo que era el city un jugador de los que tuvimos en mente pero claro suelta 20 suelta 55 millones a ver quién a ver qué los tiene por ahí sabéis para poder ficharlo 30 años en principio de ayer es la mejor opción que encontramos lucas torreira 30 años ya la partida pues bueno un jugador experto que en el centro del campo que era un perro de presa alguien que no pare de que no para de correr por el equipo y que defienda un montón no te lo voy a rechazar y esperaremos un poquito a ver si sale algo más salimos jugamos he visto a paulo bernardo por ahí también desde la media punta pero bueno no pasa nada la pretemporada para hacer pruebas bueno pues otro hat-trick que ya ha metido no creo que había hecho varios dobletes luego este cuidado tiene una pinta de una pinta de ser el nuevo halal curiosa es un equipo pues pues de europa league no veo un equipo de champions aquí sabes de decir me meto en champions pero claro tienen paulo tiene posible digamos proyección o potencial among gas también tiene algo de potencial son chavales todos de 25 o menos 24 24 18 ya el centro del campo estaba bastante veteranos es el problema por eso quiero traerme a alguien quizás más joven pues son todos mayores de 30 o soler que va a cumplir 30 que tiene que enganchar a la posición de media punta de hecho está entrenando como media punta no sé perfecto bueno pues simulamos contra el chelsea cuidado poco se habla menos amistadito estamos rascando hasta ahí os parece que se está enganchando en milinkovic agüita doblete del serbio ya los rey gente levanta la partida si es que son así los reyes chetaos solo más es lo más chulo porque son gente que no vas a conocer nunca lo tienes que ojear lo tienes que seguir lo tienes que lo tienes que currar sabes o tener la suerte de que parezca uno de esos me traigo a este y nos apañamos con condobia y pulgar y es que este de metzal agüita lo único las entradas bueno también lo veo de organizador lo veo de media punta media punta es muy bueno y tiene cejitas con el paint también y ya lo está siguiendo el nápoles y la juve y son 11 millones que no es tanto blavich se meten en la puja 53 63 y el city que no sé cuánto dinero tiene cada año para fichar y locura no dejan los sueltos voy a darle minutos a junus el cario y a mi llore pues nada a ver el resultado contra el a la vez pero dos otro gol de cario y el otro lo que he marcado y llore muy bien de momento están bien sí que verdad que no tienen mucho nombre ya que son rey gente no los conocíamos antes pero yo los veo bien de un equipo fuerte ves rafa nada rafa y tienen no sé cuántos años y 10 millones que se vuelven locos con el dinero que está ya en la verga san máxima en si es que era san máximo antío y no quiso venir se fue al tottenham vendido con razón 40 millones menos minuto centrará con ambidiestro encima y pas género competencia o bien no no cuela martín terrier nada yo el sol nada y colis ahora no quiere es que es así ahora sí que quiere que 13 de pases me chirría un poco de pasar media punta lo tiene 19 años me traigo el niño este o qué os sabéis que os digo que lo tenía en mente pero creo que no puede jugar arriba lo entreno ya es que estoy harto ya sabes que no pongas que son 11 millones mira lo pago ya está ahora joder sí que ha subido sus aspiraciones de color y tal la cláusula no me pide mucho pero 4 millones tú flipas te mola este o qué le voy a subir la cláusula todo sea que mejore pero lo tenemos en mente yo creo que ha perdido bastante pero dentro de lo que cabe creo que es un buen jugador para plantilla ya que no voy a fichar ningún crack me gasto 11 millones no está en tu dinero y tiene 24 años tiene recorrido yo creo que puede mejorar tiene buen físico es ambicioso tendría que entrenarlo eso va a ser lo malo pero bueno en pase va un poco justo pero tiene buen remate yo creo que delantero sorpresa ahí lo puede hacer bien pues nada ya que no aparece medio centro defensivo porque torreira nos pedía mucha pasta aunque igual le puedo traer a torreira ya ojo que se quiere venir leandro pues mira para lo que me piden me traigo a leandro y me traigo a holset que este creo que ocupa plaza no porque este es colombiano correcto y holset no ocupa me voy a traer a los dos me traigo al sí que verdad que lo he puesto de titular habitual pero bueno no pasa nada tengo dinero de sobra para pagar las la sesión de este y el fichaje del otro yo creo que son refuerzos de plantilla que para la Europa League y todo esto no va a venir bien no nos ponen mucho es un recambio de calidad como bien dicen el inter se va al inter se va muy bien vale escribimos al leandro que también lo podría dejar en el B sabes a las malas pero bueno y unos musa que le de la bienvenida le damos a leandro el 16 y el 24 se lo guardaremos a holset aquí entraría y garcía no está mal este en cuanto se enganche de las estrellitas le van a subir así que no hay ningún problema en eso bueno a ver qué tal el amistoso de presentación contra el inter aunque nos falta holset bueno pues 2-0 cuidado y otro gol del noruego que va volando y que no llega la confirmación del checo y nos vamos a quedar ahí y el partido no se va a jugar o sea si no llega la confirmación pues cerraremos la partida aquí Among Us preparado para irse al West Ham pues si pagan 50 millones estoy preparadísimo y se viene el checo ahí está Adam Holsek un digamos típico jugador de fútbol que ya llevábamos siguiendo hace tiempo y al final este año ha encajado lo tendremos que se reconvertirá delantero sorpresa por detrás del punta y bueno para mí es un jugador lo mismo de plantilla que va a generar competencia le asignamos el 24 mismo y al final hemos incorporado a Holsek este de media punta nos hemos quedado con Dovia de medio centro defensivo más Pablo Bernardo que vino gratis un lugar que lo teníamos ya es decir ese es el rollo y aún así hemos traído a Leandro López este del United que nos lo ha cedido un año para un poco reforzar a ver si hay lesiones por lo de la Europa League y tal y poco más creo que no hayas visto bueno si trajimos a Tully Valley y aquí nos vamos a a plantar de momento con esta temporada si hay que hacer algún cambio o que hubiera alguna perda última hora pues ya improvisaremos